Bueno gente, vamos con el siguiente, compactadora crash, verga Súpera el nivel para desbloquear las pruebas contra reloj, igual, vamos A ver, has encontrado una cita de salto al pasado, vamos prisa Esto era como un secreto, creo Vamos, checkpoint, coño Fuera cabrón ¿Y esto aquí qué será? Como que había una caja secreta ahí ¡Muérete cabrón! Uy A ver, vamos Uy La caja secreta La gema roja, pero después vemos como Como se obtiene Mierda, salte tarde Esto que está aquí a la izquierda creo que no se puede coger No sé qué será eso, pero No sé qué será eso, pero quiero darle ¡Coño! A ver el relleno de sangre ¿Y ahora? No sé cómo hice ese salto ahí, pero No, hijo de puta Cuidado Bien Otro checkpoint, huevón Dios Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno 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 Dos Tres Uno Dos Tres Uno Dos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco No me jodas que me mató esa mierda Bueno, es mi culpa Eso Eso Bien Bien No sé si dejé alguna caja, pero Tres Tres Gracias por ver el video. 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 Para acá no hay nada. Venga, ¿cómo llego allá arriba? No, huevón. ¿Cómo me voy a matar así? No, huevón. 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 Gente, esta mierda está súper jodido. No, huevón. Huevón. No, huevón. No, huevón. Sí. Coño, agáchate y salta Dios, huevón, lo pasé, esa mierda Me faltaron demasiadas cajas, pero no me interesa Mierda, qué difícil estuve a este nivel, huevón Vamos a continuar ¡Suscríbete al canal!